Estamos planificando en principio unos seis encuentros. Como la modalidad es de taller, va a haber un seguimiento un poco personalizado y grupal de cada uno de los trabajos que se vayan realizando. Queremos decir con esto que seguramente vamos a hacer esos seis encuentros, pero podemos trabajar con una dinámica más flexible, eventualmente podemos agregar algún encuentro, algún encuentro final de exposición y demás. Pero en principio serían esos seis encuentros, no todas las semanas, estamos pensando en encuentros quincenales. ¿Y la importancia de que es abierto a todo público y a quien esté interesado en participar de esta iniciativa? Sí, por supuesto, está abierto a todo público. La idea, como estábamos charlando recién con la profe Brizuela, era abordar cuestiones que puedan resultar de interés no solo para comunicadores sociales o para personas que se dedican a la educación, sino para personas que también se dedican a la formación musical o simplemente personas que estén interesadas en abordar la experiencia de la escucha y sobre todo en este aporte vinculado a la educación, a partir de la experiencia musical y la experiencia sonora. Así que bueno, estén por supuesto invitados todos. En el sonomontaje hay una experiencia vinculada al movimiento. También la música y el sonido nos permite trabajar sobre algunas potencialidades vinculadas a los psicomotriz, a la comunicación. Cuando uno organiza sonidos está organizando un discurso y en ese proceso de organizar colectivamente un discurso tenemos que ponernos de acuerdo en muchas pautas y en muchas cuestiones. Entonces la idea no es brindar una herramienta tecnológica para trabajar en el aula, solamente queremos que esa herramienta esté al servicio del diseño, de estrategias de enseñanza inclusivas y que amplíen la experiencia hacia el sonido.